¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro años de unidad a formar un natural no son solo simbolismo son una realidad ¡Vamos! ¡Vamos! !!! ¡Vamos! 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 Lo malo que tiene un ingenio, lo equilibra en un balón. No es grande, te brilla, la mente es el culo. Uy, una sola, no va a amanecer, empieza. Esparate, vamos. La energía es un beso, no te gusta, 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 no te gusta. No te gusta, no te gusta, no te gusta. No te gusta, 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 no te gusta. con los cielos, azor, recorradores, en la época somos duros, tenemos que respetarlos. En el mundo compartimos, cada río, cada hoja, cada flor, cada canción. Oh, 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 y en el aire o la salida de sonrisas llenaremos el mundo de los ojos, la solución para poder mejor las fronteras en tus manos y en tu edición.